¿Qué onda Team? ¿Cómo están? Bienvenidos a un Opinando Bando en esta ocasión para hablarles un poquito así medio rapidón de la experiencia que tuve jugando Rider Republic, el juego de Ubisoft de carreritas en prácticamente cualquier vehículo de extremo y que soltaron la beta esta semana y varios tuvimos la oportunidad de jugarlo, de hecho Ubisoft no se midió, regaló códigos a diestra y siniestra así de prueben esta madre, ustedes mismos hagan su propio juicio y entrenle porque esto entre más gente se junte, mejor. Es un juego en el que te permite escoger alguna competencia en un mapa bastante amplio, montañas, lagos, bosques, nieve y un desmadre de ecosistemas en donde cierta partecita del mapa te presenta un icono y a partir de ahí es una competencia de esquí o una competencia de bicicleta o una competencia de snowboarding o dependiendo de qué es lo que te están poniendo como reto en esa parte. A ver, vamos empezando. Una de las cosas que a mí me sorprendió porque no lo sabía es que es mapa abierto. Yo pensé que iba a ser competencia tras competencia poniéndote de acuerdo con tus amigos. No, es mapa abierto, puedes ir a donde se te plazca, cambiar de vehículo en cualquier momento, es decir, puedes traer la bicicleta y si ves que la competencia de la que quieres ir está algo retirada, te cambias en ese momento al jetpack y sales volando y llegas a donde es, ¿no? Si vas en caída y dices, bueno, aquí hay nieve, en lugar de traer la bicicleta voy a sacar los esquís, puedes sacar los esquís en cualquier momento. El mapa es enorme, cuando haces fast travel de un punto a otro no tarda nada en cargar, es inmediato y eso está muy cabrón. Yo jugué la versión de Play 5 entonces era muy muy rápido el cambio, neta, no había loading times de nada. Bueno, salvo cuando empezara la competencia por ponerse de acuerdo. Está muy bien hecho el mapa, me sorprendió, les digo, el hecho de tener que balancear tantos tipos de deportes para que se sienta como una sola cosa gigante, está muy cabrón y lo hicieron muy bien por ese lado. Tienes un hub central que es donde se reúnen todos los competidores, ahí es donde haces tu tutorial y donde se encuentran la mayoría de las cosas para interactuar, ¿no? Como una pantalla gigante que te muestra competencias, una escuela para enseñarte a hacer trucos, está la tienda que, por cierto, va a haber microtransacciones, no estaban habilitadas en la beta, pero va a haber. Podrías comprar incluso algunas cosas ahorita en la beta, como lentes, cabezas de botarga, playeras, mochilas y demás desmadre, ¿no? No hubo necesidad de gastar nada de dinero porque, les digo, no está habilitada la compra de microtransacciones, pero muchos de estos ítems los vas a poder conseguir con dinero propio del juego que vas ganando a través de las competencias y tampoco está tan caciqueado el asunto. Dentro de todos los recorridos te van dando estrellitas y esas estrellitas te van desbloqueando nuevas cosas, va a haber como pases de temporada que te van a permitir acceder a nuevos vehículos, nuevos atuendos, de ganar dinero extra y demás, ¿no? Cada uno de los puntos que tú haces es una estrellita. Hay puntos que son landmarks nada más, que es como, párate aquí, presiona X y nosotros te explicamos qué es lo que estás viendo, ¿no? Esta es la montaña de Jossmeet en donde vas a poder ver hasta no sé cuántos kilómetros a la distancia. Hay un lago, en 1984 pasó esta madre y no sé qué. Te explican cómo ese lugar, por qué es tan importante dentro del mapa, ¿no? Hay otras como retos de stunt que son competencias muy complicadas, son las más complicadas que me presentaron para cada uno de los vehículos y que te dan muchas estrellas, mucho más que una competencia normal. Esas te daban 5 las de stunt y las competencias normales te daban 1, 2, 3. Este tipo de retos, pues, es con un vehículo en específico, es un circuito muy complicado. Saltar, por ejemplo, de montaña en montaña con la bicicleta está muy cabrón. Saltar en unas rampas de unos árboles que si te caes tienes que volver a empezar y pues ya no te da el tiempo. Descender una montaña en el Wingsuit muy rápido y llegar en menos de 50 segundos a la meta. En fin, un buen de estas cosas. En el aspecto social, ahora que hicimos stream en la semana de este juego, es como que hubo algunos problemitas, ¿no? Digo, es beta, se entiende, está en mantenimiento corrigiendo cosas al vuelo y se entiende que no funcionara. Aún así, pude unirme con un miembro del team, con Ivancho, y ahí estuvimos jugando algunas carreritas. Funcionó bastante bien para nosotros dos, nada más. Tu equipo de grupito de personas puede ser de hasta de 6, pero hay competencias masivas de hasta 64 personas. Tengo entendido que este número se baja si es la generación pasada, ¿no? Si es Play 4 y Xbox One, no son 64 personas, creo que es la mitad, 32 nada más. Aún así, es un desmadre. En estas competencias están divididas como en tres secciones, en tres partes, y el que haga más puntos, pues es el que va a quedar en mejor posición en la tabla, ¿no? Sueltan a todos los canijos a la vez y es, hagan este desfiladero en bicicleta, como a la mitad por ahí les vamos a cambiar y les vamos a quitar la bicicleta para ponerles esquís. Y síganle en los esquís, en cuanto termine empieza otra vez con la bicicleta, ¿no? Te van cambiando de vehículo en cada una de estas secciones, vas chocando uno con otro, intentas hacer trucos y no se puede girar porque hay un güey enseguida tuyo que te viene presionando y termina chocando contigo y no puedes terminar el truco. Se arma buen desmadre. El hecho de que haya tanta gente a la vez probándolo durante la beta, pues incentiva esto y es muy padre que Ubisoft haya tomado esa iniciativa. Vamos a ver ya que salga en realidad cuánta gente más lo sigue jugando, ¿no? Pero hasta ahora, bien sorprendido de lo entretenido que resulta, puedes hacer un cambio en primera persona que, cuidado ahí, los que tengan vértigo de este tipo de juegos, se van a pegar una mega mareada cabrona, pero se acostumbra uno a todo. La música, muy chida, lástima porque un chingo de copyrights cuando subimos el stream, pero bueno, creo que por ahí debe de haber alguna opción en la que deshabilite la música comercial porque no, mancha, o sea, está bien perro para andar disfrutando tú, tu desmadre y tu paseíto. Pero güey, no, bueno, este, imposible hacer stream sin copyrights. Con los cuates se pone chido, nos reímos muchísimo, hay carreras de botargas, hay carreras de bicicletas de repartidor de pizza, de una que parecía que vendía hasta males, güey. Hay bicicletas con cohetes, güey, que le ponen cohetes. Entonces, está bueno para echar el desmadre, es como una especie de party game con mecánicas más o menos intentando tirarle ahí un poco a realismo, pero no, está muy bien hecho, la neta. Vamos a ver cómo lo comercializan, vamos a ver si en realidad a la gente le gusta entrar a esto. Por lo pronto, vamos a esperar un par de mesecillos más a que ya salga el juego en sí, ahora en octubre. Y pues, los que alcanzaron la beta, qué bueno, creo que va a estar todavía hasta el lunes 30 de agosto disponible, por si quieren entrarle y probarlo ustedes mismos, ya se las sabritas. Ahora sí, nos vemos en martes porque ya empieza la opinión mañanera de nuevo. Así que, gracias Tim por seguir acá en el canal después de estas vacaciones que nos tomamos, pues ya, prácticamente ya volvemos. Gracias a todos por ver, suscribirse y comentar, diviértanse.